Hace poco estuve en las tiendas Primor y fueron muy amables de darme estas muestrecitas de la Sisley, que es que me encanta. Ya sabéis que yo tengo la emulsión Ecologic y desde que la probé, soy fan número uno. Así que tengo suficientes cosas para crear una rutina y enseñaros estos productos que la verdad que son bastante buenos. Peeling enzimático express. En un minuto vas a tener la cara súper pulidita de manera enzimática. Esto es un polvito, que ya estáis viendo, que con una pequeña cantidad. Lo voy a humedecer y suavemente lo vamos a mezclar. Con nada cunde muchísimo. Estoy sorprendido. He tenido que añadir más agua, me lo estaba pidiendo. Bueno, pues ya ha pasado el minuto y vamos a retirarlo. Súper suave. Me encanta, de verdad. Los peelings enzimáticos son muy eficaces y son buenos. Y hacen estas maravillas sin utilizar alfaderos y ácidos perfectos para el verano, para no manchar tu piel. Fijaos la luminosidad que me ha dejado nada más el peeling. Voy a continuar con Eye Control Mask, que es una mascarilla para el contorno de ojos, para reducir el hinchazón, activar un poquito la circulación para descongestionarlo y también va a tratar las finas líneas de expresión. No me esperaba esta textura. Es un gel, pero es gel denso. Lo que me gusta de Sisley es lo botánico. Trabaja mucho con la fitocosmética. Saca los principios activos de la naturaleza, de las plantas. Y eso es algo que vibra muchísimo conmigo, con mi filosofía. Ya sabéis que yo soy vegetariano. Bueno, pues el contorno se siente súper hidratado, con algo que lo está protegiendo y abrazando. Y yo creo que esto, antes del corrector de ojeras, va a deslizar el mandivaje súper bien por la textura que tiene. El siguiente paso me encanta, de verdad. Es el L'Emulsion Ecologique. Esto es una obra de arte que no hay cara que no le guste. Y como último paso tengo estas dos opciones. Por un lado tengo la Black Rose Skin Infusion Cream Plumping and Radiance. Esta te va a dar luz y se va a quedar la piel rellenita, repulpada y radiante, con una infusión de rosa negra, que me parece súper exótico. Y luego por otro lado tengo esta otra que lleva flor de azafrán, que es la Velvet Nourishing Cream with Saffron Flowers. Pues creo que en esta ocasión voy a probar Black Rose Skin Infusion Cream. ¡Ay, de color rosa! ¡Madre mía! Esto huele a rosa de verdad. Y estoy seguro que lleva agua de rosa, porque es que huele súper rico. Fijaos lo saludable que se ve mi piel con estos tratamientos. Se queda la piel súper hidratada, súper elástica y yo creo que sienta súper bien. Lo que me está sorprendiendo de Sisley, que pensaba que iban a ser texturas más pesadas para nada. Son texturas deliciosas, que son muy elegantes, tienen muy buena cosmeticidad la verdad. ¿Y tú, tienes algún favorito de Sisley? Os leo en los comentarios. ¡Muchísimas gracias Sisley!